Día de los enamorados y nos vamos en vivo a Colombia para ver cómo se vive. Ay, mira lo que son esas flores. Estefi, contanos dónde estás. Hola, Darío. Estoy en la plaza de Palo Quemado, en la parte de atrás, donde todos los días, desde las 2 de la mañana y hasta las 11, tú sabes que a los colombianos nos gusta madrugar, se instala la principal feria de flores en el país, donde todos los floricultores vienen a traer sus productos y los compradores vienen a mirar qué hay. Quiero que veas lo que es la belleza de las flores que tenemos en Colombia y estas rosas rojas, no solamente la rosa roja protagoniza festividades como San Valentín, las rosas, te cuento, es uno de los principales productos de exportación de Colombia. Estados Unidos es uno de los principales compradores y alrededor del 15% de las exportaciones totales de flores son de rosas y a Estados Unidos. Así que imagínate, lo que tengo en este momento en mi mano es un gran tesoro, Darío, porque además de eso, y televidentes les cuento, que aquí en nuestro país somos ricos en fauna y en flora. Hay 60 especies de flores y más de 1.500 variedades. Ustedes se pueden imaginar ese paraíso. La mayor cantidad de flores se concentra en Antioquia, alrededor de un 71%. Yo sé que, Darío, a ti te gustan los datos. Me encanta. Y por eso te los entrego. Las flores es uno de los productos principales que tiene nuestro país para llevar al mundo y en fechas como esta, ¿no? Divino. Aparte, el lugar se lo ve fantástico. Realmente desconocía el dato de la importancia de la exportación de flores por parte de Colombia. Creo que muchos en América Latina lo desconocen. La importancia también de las flores que llegan al mercado estadounidense. Es un lugar que me imagino un día como hoy muy concurrido. Claro, quiero invitarte con los televidentes a que recorramos un poquito y sobre todo hoy, en el día de San Valentín, empecemos. Mira, esto funciona como una plaza de mercado común y silvestre, pero en este caso tienes flores. En este puesto funcionan los insumos para que tú puedas empacar tus flores. Entonces tienes cintitas, tienes cajitas, más adelante vas a encontrar papelitos como este tipo, canastita, para empezar a meter tus flores. Y tú acá, obviamente, compras todas las variedades de flores que tú quieras y compras los insumos para poderlas regalar. Aquí agarramos... Perdón, señor, que nos interrumpimos un segundito. Como ya la gente está recogiendo, aquí en Colombia nosotros madrugamos demasiado. Entonces, este puesto y esta, por decirlo así, feria, la plaza de las flores, arranca a las 2 de la mañana. La gente trae sus productos, los instala. Aquí, como tú ves, con estas carpas, estos soldillos, y empiezan a venderlos a lo largo de la mañana. Y ya a las 11, que ya son las 11 y cuarto, la gente empieza a recoger. Entonces, lo que podemos ver aquí son todas las especies de flores que hay en nuestro país. Darío, son 60 especies de flores. Lo que te voy a mostrar acá son las orquídeas más divinas. Tú sabes que Colombia es el país que tiene mayor variedad de orquídeas, sobre todo en la parte de Antioquia, en la zona cafetera, crecen muy bien porque las orquídeas es una especie, es como si fuera un parásito. Entonces, se adhiere a los lugares y funciona muy bien en los climas que son tropicales, húmedos, como Antioquia. Ellas pueden crecer ahí y se mantienen perfecto. Mira lo que es la variedad de las orquídeas tan divinas que tú tienes aquí. Son estos tallos que tú te los llevas para la casa y es una planta que te dura eternidades. Entonces, te lo venden así en forma de materita y te las llevas. En los días de San Valentín funcionan espectacular porque es un regalo divino. Entonces, la magia que tiene este sitio es que tú vas a venir acá y te vas a encontrar con la riqueza. Exacto. Si quieres. He visto muchos extranjeros, Darío, te cuento, me sorprendió. Vi ahora unos Amish que vienen de los Estados Unidos y están maravillados con el tema de las flores. También unos franceses que estaban recorriendo la plaza de Paloquemado que ya se está volviendo famosa. Colombia se está volviendo un destino turístico cada vez más grande. Entonces, la gente viene y empieza a fascinarse con cosas como esta. Sigamos el recorrido que quiero que vean de verdad lo que son las maravillas de especies que tenemos en nuestro país. Aquí vamos a parar en uno de los sitios más lindos que tiene esta plaza y donde van a poder ver más variedad de las flores. Aquí tienes crisantemos, tienes heliconias, también tienes estas plantas que las usan para los follajes en los floreros. Y todas las variedades que tú ves son rarísimas. Por ejemplo, mira esta. Esto asemeja como si fuera un tucán. Esta variedad es súper, súper rara y es una de las flores principales que tenemos aquí en nuestro país. Vamos a ver a ver si alguien nos cuenta un poquito acerca de las especies. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama esta especie? Cuéntame. Se llama guanderiana crema. Guanderiana crema. Es una heliconia. Todas son las familias las heliconias. No, esa. Para que estuva arreglando acá. ¿Y esta cómo se llama? Esta se llama balicer. Heliconia de balicer. Balicer. ¿Y cuánto te cuesta, digamos, un tallo de heliconia? Tres unidades te valen de cinco mil pesos. Bueno, tú imagínate que cinco mil pesos son algo así como dólar y pico y con un dólar y punta te llevas una de estas varitas para tu casa y también las puedes regalar. Que parece una especie exótica, realmente impresionante. Lo que son las heliconias es... ¡Sí! Un pájaro, parece un pájaro. Y mira también, toda esta parte que tú ves aquí también tiene otro tipo de especies. Y acá llegamos ya, por ejemplo, a este puesto que tiene todos los estilos de las rosas. Tiene rosas chiquitas, rosas mini que vienen en botón. Todos los colores que tú puedes encontrar de las rosas. Mira, tienes fucsia, amarillo, blanco, verde. Mira estas que son aquí combinadas. Tienes también girasoles. Es decir, la riqueza de la fauna y de la flora. Pues que tú ves en estos puestos es impresionante. Y sobre todo en días como este en que la gente viene muy temprano a comprar flores para sus negocios porque esto es también para surtir los negocios de las floristerías. La gente se viene aquí madrugada a las 2 de la mañana que es cuando consigue toda la variedad. Porque ahora ya lo ves un poquito más vacío porque se está digamos que acabando ya alrededor de las 11. Pero esto a las 2 de la mañana es lleno de floricultores que madrugan y la gente que lo lleva a sus negocios para surtir el negocio. Entonces aquí, o sea, si la especie no está aquí en Palo Quemado, no está en ningún lado. Y esta plaza de Palo Quemado no solamente tiene esa parte que es la especialidad de las flores. También tiene la parte de las frutas, de la comida. Digamos que es una parte muy completa de lo que es Colombia. Tú sabes que uno viaja y lo primero que hace cuando viaja es ir a las plazas de mercado porque ahí se ve cómo es el país. La idiosincrasia, lo que hay en el país, la riqueza de la tierra, los productos campesinos. En este caso, lo que sea naturalmente como las flores. Entonces, si tú quieres conocer Colombia, de verdad, yo te invito a que primero vengas a Palo Quemado y segundo, estés en contacto con el tema de las flores. Hoy día de San Valentín, la verdad que es una maravilla poder tener el honor de estar aquí recorriendo. Y mira, de a poquito van levantando los puestos y esto se convierte ya más adelante en un parqueadero porque la gente ya a esta hora está pensando en almorzar. Entonces, la gente viene acá a comprar también para surtir para sus negocios, al por mayor, pero esto es una maravilla. Es impresionante, Estefi. Realmente, aparte, la diversidad de colores. Es impresionante lo que tienes aquí. Como te decía, son 60 especies. Es la diversidad de colores, de formas, es increíble. Ahora, ¿cuál es? Siga viendo, la rosa es la que manda, sigue siendo la más buscada en San Valentín. Se prueban también algunas de estas otras que son realmente exóticas y hermosas también. La rosa es la más buscada. La roja. Claro. Sí, la rosa es la más buscada, sin duda, en San Valentín Roja. Mucha gente regala blancas también a sus amigos, pero el blanco también es símbolo de paz y de un amor más puro. El rojo ya es más pasional, ¿no? Cuando tú ya tienes una relación más de fuego, pues ahí regalas rosas rojas. Si estás, lo que decimos aquí, si te estás levantando a alguien, que es como si la estás en Argentina, se dice un poco, no tan chamullando, pero como que si la estás coqueteando, si quieres que sea tu novia la estás cortejando, rosas rojas vas a la fija. También en Colombia se regalan mucho las orquídeas, porque la orquídea puede permanecer en tu casa. La orquídea tiene un cuidado especial, pero tú la guardas en tu casa, porque aquí las venden como ya la mata en sí, no venden el tallo cortado. Entonces la orquídea también es muy regalada. Claveles, los claveles nos encantan. También las heliconias que veía son muy comunes, pero lo que más regalan San Valentín, rosas, sin duda, rosas. Impresionante. La verdad, Stefi, me quedo maravillado. Lamento, la verdad, que cuando estuve en Bogotá no haber podido pasar por allí. Lo que debe ser eso realmente a las 2 de la mañana, ¿no? Cuando está lleno realmente, aunque por la falta de luz no sé si se podrá disfrutar con todo el color que tienen las flores. No, claro. Lo que pasa es que como aquí lo adecúan en un parqueadero, entonces tienen los reflectores onda cancha de fútbol, entonces se ve muy bien lo que es el producto. Es un sitio que está totalmente adecuado para que eso suceda. Entonces no te vas a perder nada. Lástima que no viniste a Bogotá porque yo hubiera sido tu guía turística, así que la próxima vez ya sabes que te voy a traer a lugares como este y todos los que vengan acá también. No se les olvida anotarlo en su agenda. Plaza de Paloquemao, 2 de la mañana en punto es la cita para ver las flores y a partir de todo el día nosotros ahora terminamos con ustedes y nos vamos a ir a comer un pan de yuca, que es el mejor de la ciudad. Aparte tienen un santuario de la Virgen del Carmen, que es la Virgen de los camioneros y de los transportistas de nuestro país y hoy es el miércoles de ceniza para todos los católicos, así que bueno, vamos a festejar con flores, pan de yuca y nuestra Virgen. Impresionante, Stefi. Bueno, DNews en vivo, un día de San Valentín. Qué mejor que esta recorrida que nos acabas de mostrar por este mercado extraordinario con las hermosas flores colombianas. Gracias, Stefi. Ay, bueno Darío, te dejo con imágenes de las flores y la preciosa plaza de Paloquemao que a esta hora ya estamos recogiendo, pero estamos celebrando San Valentín junto con ustedes. Gracias.